Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos conectados en esta buena señal y para este bonito partido que tenemos aquí en Culebrita Macheteada así iniciamos nuestra buena transmisión entre la Selección Nacional del Uruguay y la Selección Nacional de Nicaragua en un partidazo que tendremos el día de hoy y que le llevaremos a través de nuestra buena señal aquí en nuestro gran canal estamos preparados, estamos listos ya para llevarles todo lo mejor del fútbol y más con este gran encuentro que le llevaremos a través de nuestro canal de Culebrita Macheteada vaya levantando el like, me gusta diciéndonos desde donde nos escucha nosotros preparados para llevarles una buena transmisión y un bonito partido en este día que tendrán allí a varios de los protagonistas Selección Nacional del Uruguay, buena selección, la Selección Charrúa Grecho está por todo lo alto con lo que ha hecho, ha conseguido con su sub-20 ser campeón mundial del sub-20 y aquí viene una selección que ahora dirigida por Marcelo Bielsa el Loco Bielsa va a venir de toda la manera posible, de buena manera para todo lo que puedan ser estos buenos partidos que le llevaremos a través de nuestra buena señal gran partido, Selección de Uruguay, una Selección Nacional de Nicaragua creo que caída un poco de verdad en el estado anímico por todo lo que ha sucedido en estos días por todo lo que ha sido la descalificación y precisamente la eliminación de la Copa de Oro y también de la National League, pero que bueno, es un tema que es imposible no tocarlo en todo lo que va sucediendo con la Selección Nacional de Nicaragua de la buena selección de Nicaragua de hecho, de la selección de Nicaragua que juega de buena manera, que pone las ganas, que pone el sabor, el fútbol y que precisamente no han podido ahora poderse mantener después de ser una selección que ha quedado en los primeros lugares para la clasificación tanto en la National League ascendiendo a la Liga A como en la clasificación a la Copa de Oro en todo lo que pudo venir trayendo esta buena selección Selección, se le ha venido de buena manera este bonito partido recuerden a todos y cada uno de nuestros queridos amigos que van conectándose que van al pendiente de todo lo que va a ser nuestra buena transmisión gracias de verdad, desde ya los saludamos y vaya levantando el like, me gusta y diciéndonos desde donde nos escucha que nosotros con mucha alegría le llevaremos todo lo que es este gran encuentro entre la Selección Nacional de Uruguay y la Selección Nacional de Nicaragua ya hay alineaciones confirmadas que las estamos compartiendo con todos nuestros queridos amigos ahí en nuestro canal alineaciones confirmadas tanto de la Selección Nacional del Uruguay como de la Selección Nacional precisamente de Nicaragua con esas alineaciones que ya han presentado y que por supuesto van a presentar todo lo que es este bonito partido vaya levantándole y me gusta, recuerden que con mucha alegría aquí estamos preparados para llevarles todo lo mejor del fútbol y más en este gran encuentro que tenemos el día de hoy así que ustedes amigos, váyanse conectando estaremos llevándoles todas las informaciones de la compañera Cristina Johnson y por aquí Van Davila Jr. en el relato de este gran partido ya hay la alineación confirmada de la Selección Nacional del Uruguay se la compartimos de una vez estamos a 10 minutos para el inicio de este bonito partido así forma la Selección de Uruguay en el arco, Franco Israel el buen arquero del Sporting de Lisboa de Portugal con el número 12 4 de fondo por derecha Guillermo Varela el del Flamengo de Brasil con el número 13 por izquierda Lucas Olaza el que juega en el equipo del Gordo Ronaldo en el Real Valladolid pareja de centrales Sebastián Cáceres por el número 2 juega en el América en México en las Águilas del América a su lado estará Matías Viña que gana el Bornemont de la Premier League el capitán con el número 17 adelante línea de 3 con Rodrigo Salazar en el Chalque 04 la del Manny con el número 16 por izquierda con el número 15 Maximiliano Arauco buen jugador de los Diablos Rojos del Toluca de México número 15 y a su lado por el número 5 el jugador del fútbol de Dinamarca que está en el Mifilán y con el número 5 estará Emiliano Martínez los tres hombres de al frente los delanteros Facundo Pellistri del Manchester United con el número 8 por izquierda Brian Rodríguez de Los Ángeles Fútbol Club con el número 10 y en el medio el delantero uruguayo del Peñarol del amarillo y negro del aurinegro de Uruguay Matías Arezzo con el número 19 es el once titular que presenta la selección nacional del Uruguay al frente tendrá la selección nacional de Nicaragua buena selección de Nicaragua y tiene que aunque es difícil no poderse quitar de todo lo que ha sucedido con toda esa descalificación de la Copa Oro y también de la National League pero que hay que ponerle las ganas y el mismo ánimo así forma la selección que dirige el señor Figueroa en el arco Miguel Rodríguez a Gursia 4 de fondo por derecha Josué Quijano del Real Estelí con el número 2 por izquierda Oscar Acevedo también del Real Estelí con el número 3 pareja de centrales Eric Tellez del Dirian Heng con el número 5 a su lado también del Real Estelí el jugador Marvin Fletes con el número 4 delante de ellos estará Kevin Serapio en la mitad del terreno del Managua con el número 20 los hombres de la mitad del terreno para manejar el balón por derecha del equipo del Walter Ferretti Banzi Hernández con el número 24 por izquierda del Real Estelí también con el número 10 Bayron Bonilla poco más en el medio del Real Estelí Juan Barrera con el número 11 y con el número 17 Matías Molskre el que juega en Noruega en el equipo del Sandnes y más adelante estará el delantero Jaime Moreno el número 9 juega en el SJK de Finlandia ese es el 11 titular que presenta la selección nacional de Nicaragua presento a esta hora a nuestra compañera Cristina Johnson a que le digo muy buenas tardes bienvenidas a Buena Transmisión Cristina muy buenas tardes casi noche para todas las personas que nos están sintonizando ya en este momento ombligo de semana en este sexto mes de este año maravilloso 20, 23, 14 de junio ya a punto de celebrar un partido más más amistoso internacional que se va a dar el día de hoy en el Estadio Centenario en Montevideo por supuesto va a estar el árbitro central es el señor Don Nacimento de Brasil va a ser el refiere central el que va a manejar el juicio el orden y a ponerle un poco de emoción a este gran encuentro de este día miércoles ya mi compañero Iván les ha manifestado las alineaciones con las que van a salir al terreno de juego recordándoles que el sistema de juego por ambos equipos hablamos que por parte de Uruguay es 4-3-3 del equipo local por parte de Nicaragua en esta oportunidad como visitante su alineación es 4-1-4-1 para este gran encuentro hablamos que por parte de Uruguay estará Israel el número 12 que es el guardameta de esta gran escuadra 4 de fondo Varela el número 13 Cáceres con el 2 Viña el 17 en la posición también de fondo el defensor Olaza con el número 6 3 mediocampistas Gómez el 15 Martínez el 5 Salazar el 16 y los 3 delanteros en esta formación por parte de los dueños de la casa Rodríguez el 10 Arezzo el 19 y Pelistri con el 8 en esa formación 4-3-3 4-1-4-1 por parte de Nicaragua está el portero Rodríguez el número 12 4 defensores Acevedo el número 3 Fletes el 4 Telles el 5 Quijano el 2 Serapio que queda en el centro con el número 20 acompañado de 4 compañeros Bonilla el número 10 está Hernández el número 24 Barrera el número 11 y con el número 17 en esta formación Matías Mosred Mosred de Nicaragua que también milita del Sandex con una edad de 25 años este centro campista que está dispuesto a dejar el alma en el terreno de juego y dejan a Moreno en la parte delantera solito con el número 9 esa es la alineación por parte del señor Figueroa para este gran encuentro que estará estrechando sus manos con el director técnico señor argentino Bielsa que está comandando esta bonita selección local ya más adelante le estaremos resaltando el banquillo de este gran encuentro amistoso internacional profesional para este día tan espectacular a toda nuestra gente que está conectada gracias de verdad por estar junto con nosotros estamos llevando todo lo mejor del fútbol y más en este bonito partido que tenemos el día de hoy a través de nuestro personal sigue levantándolo enviando su mensaje diciéndonos desde donde nos escuchan recuerden que con mucha alegría aquí le llevamos todo lo mejor del fútbol en un partidazo que tendremos el día de hoy y que lo va a venir con alegría y con emoción apoyando a la selección nacional de Nicaragua para este bonito martiro vamos Nicaragua a levantar la cara no importa para adelante para adelante para allá y con ganas de todo lo que es el buen fútbol esta buena selección nacional nicaragüense que juega bonito y que hoy la veremos frente a la selección nacional de Uruguay un dato no menor es que hoy prácticamente la primera prueba de fuego del Marcelo Bielsa el Loco Bielsa y ahora es el director técnico y seleccionador de esta buena selección nacional uruguaya y está ahí al frente de todo lo que es la selección el centenario está hermoso para este partido reciben a su selección nacional charrúa la selección de Uruguay recuerden que se vive mucha alegría y emoción en todo lo que es el país uruguayo por el campeonato mundial que ha logrado la selección sub-20 y por supuesto ahí está todo lleno de fútbol como lo es un país futbolero como el uruguayo país pequeño pero grande en el fútbol y hoy la selección de Nicaragua a hacer historia de buena manera en este lindo estadio Cristina un estadio el centenario que está ya relleno o sea repleto de gente desde la ciudad de Montevideo y acá vamos a transmitirte minuto a minuto las mejores jugadas los goles y el resumen de final acá en nuestro canal Culebrita Macheteada recuerden que este no solamente es nuestro canal también es su canal un encuentro amistoso y esperemos que termine de muy buena manera no que hayan expulsiones no hayan sanciones para este bonito encuentro ya les decíamos de cómo está conformado el equipo y cómo va a ser o cómo es la alineación de cada uno de ellos deseando las mejores de la suerte para el equipo local en esta fecha FIFA de junio 2023 y también para el equipo visitante como decía mi compañero Iván que juega muy bien este plantel de Nicaragua que ya está aquí dentro de estas instalaciones del estadio Centenario escenario de Montevideo donde jugarán ante los charrúas y hay un apoyo total en este gran momento esperando que inician en el pitazo inicial de esta primera parte que sin duda alguna nos va a dejar muchas emociones ahí está el árbitro acomodándose su bermuda que creo que que le queda grande mejor pequeña la bermuda y ya están los muchachos ubicados en sus respectivos puestos hay frío en esta región de Montevideo bastante frío en el estadio Centenario va a arrancar el partido para toda nuestra gente se va a iniciar este bonito partido se nos viene una jornada increíble el día de mañana ya estaremos hablando de todas nuestras transmisiones que tendremos el día de mañana mañana tendremos una jornada larga extensa cinco transmisiones tendremos el día de mañana aquí en nuestro gran canal de Culebrita Macheteada arrancando a las cuatro de la mañana ahora Centroamérica con el partido entre El Salvador y Japón allá en el continente asiático la selección nacional de El Salvador la selecta que empezará con su partido mañana gira asiática cuatro de la mañana ahora Centroamérica estaremos con el partido entre la selección nacional de Japón y El Salvador a ver que no arranca el partido devora ahora un poquito esperamos aquí a que el árbitro principal recuerde que brasileño el señor Wagner Magallanes quien será el árbitro principal el brasileño con Dalilo Manis y Bruno Boshiria que les serán sus dos compañeros en todo lo que es la impartición de justicia para este bonito partido a toda la extranjera que está conectada gracias por ir levantando la marito aún no se arranca ese bonito partido que tendremos el diario hoy para todos ustedes ya empieza a caminar de lado a lado Marcelo Bielsa de un lado a lado al pendiente por supuesto siempre un hombre un poco nervioso en todo lo que es el fútbol y que siempre no le gusta estar en un solo lugar detenido a ver que esperamos el árbitro que nos diga que este partido va a arrancar le estamos llevando lo mejor del fútbol a través de nuestra barra señal gracias a todos nuestros queridos amigos conectados y al pendiente de todo lo que va a ser este bonito partido que tendremos el día de hoy entre la selección nacional del Uruguay y la selección nacional de Nicaragua y lo vive usted de la mejor manera a través de nuestra buena señal siga levantando el aire me gusta y diciéndonos desde donde nos están escuchando con nosotros con mucha alegría y llevaremos lo mejor del fútbol árbitro esperamos por usted cuéntenos tenemos fútbol no tenemos fútbol y más en este bonito partido desde el centenario de Montevideo en Uruguay y el árbitro que nos dice en este momento que este partido su primeros 45 minutos arrancó pasión relato y emoción se inicia este bonito partido a través de nuestra Barcelona llevándoles todo lo mejor del fútbol y más con este bonito partido que tenemos a esta hora para toda nuestra gente que va levantando el aire me gusta diciendo desde donde nos están escuchando con nosotros con mucha alegría le llevamos todo lo mejor del fútbol a ver que va a arrancar si arranca el partido arranca el encuentro entre la selección nacional del Uruguay y la selección nacional de Nicaragua todos preparados todos al pendiente para llevarles todo lo mejor del fútbol y más en este bonito partido que tenemos a través de nuestro Barcelona un abrazo para toda nuestra gente que va levantando la manito y que nos va diciendo desde donde nos escuchan el barro que hay que grabar que vaya manejando por el sexto derecho para allá la selección nicaragüense empieza a tocar el balón de buena manera dejando un cortito por el sexto izquierdo para levantarla rápidamente metiendo allá a largo primero venía la marca por parte de la selección de Uruguay ahí el que venía prendiendo los botones pegados a la banda izquierda el jugador marcado con el número 10 Brian Rodríguez el de los Anker de Fútbol Club le metía por el sexto izquierdo primero venía la marca de atrás por parte de la selección de Nicaragua que no permitía que manejara el balón por allí en la selección nacional nicaragüense tocar al medio retrocede Juan Barrera en este gran partido que tenemos el día de hoy van dejando en corto venía por allá Mollskred tocar en corto habrá el sexto derecho rápidamente para que venga por allá Pansi Hernández Pansi Hernández con el balón deja atrás en corto para que venga aquí Jano que la maneja que la rota deja atrás ha arrancado el gran partido entre Uruguay y Nicaragua en este amistoso internacional Cristina totalmente ya prácticamente casi entrando al minuto 12 de esta primera parte resaltándoles los últimos resultados de los partidos por parte de la selección de Uruguay hay que recordar que la selección Charru a lo largo de sus enfrentamientos ha tenido estos resultados frente a Corea del Sur Uruguay ganó por una ventaja de 2 por 1 con Japón estuvieron 1 por 1 con Ghana pues fue vencedor y quedó en un marcador de 2 por 0 y frente a Portugal se dejó vencer por Portugal 2 por 0 son muchos los convocados muy fuertes los chicos estos ya tienen experiencia por parte del señor Marcelo Bielsa que como siempre está al pendiente y atento de todos los movimientos que se dan en el terreno de juego a toda nuestra gente que está conectado gracias por estar junto con nosotros recuerde que con mucha alegría le estamos llevando todo lo mejor del fútbol y más por este gran partido que tenemos entre la selección de Uruguay y la selección nacional de Nicaragua a ver que viene bajando ese balón desde atrás recuperando la selección nacional de Uruguay metiendo el balón para que venga por allá Matías Viña Viña, Viña que va a buscar para venta Sebastián Cáceres metía balón largo para Brian Rodríguez Movedizo el número 10 por parte de la selección de Uruguay metía balón largo por el cinturón y debatía por allá balón largo primero salía por allá larguero bien Miguel Rodríguez por parte de la selección nacional Lenín Caragua intentaba meter ese balón con todo el jugador Marcimiliano Arauco Alberto Luca para que balón se pierda la última línea para que venga el tiro de esquina para Uruguay primer corner para los dueños de la casa va a levantar la selección uruguaya para meter el tiro de esquina le estamos llevando lo mejor del fútbol y más en este bonito Martínez viene para allá para cobrarla de buena manera ahí está la levanta rápidamente venía el jugador Maximiliano Arauco que la va a poner a la media para rechazar rápidamente la selección nacional de Nicaragua que rechaza rápidamente por ese turno y quedó marcando anteriormente por allá con todo metiendo a la selección nacional de Uruguay venía por allá Lucas Olaza Olaza que deja al medio rápidamente peligroso por ese todo derecho Arras de Miso viene barajando ese balón atrás primero venía la marca de Fletes que rechaza a balón por parte de la selección nacional nicaragüense el balón se pierde por ese todo derecho para que venga el saque lateral no la deja salir la selección del Uruguay barajando atrás para que venga para allá Guillermo Varela el del Flamenco en Brasil rota el balón para Matías Viña viene el capitán el del Bornemont abriendo al sector izquierdo para Lucas Olaza Olaza que retrocea otra vez para Matías Viña Viña de pierna izquierda atrás de piso para que venga para allá Sebastián Cáceres toca en cortito el de la América en México el senador dirigió por primera vez a una selección en el año 1999 y fue a Argentina en aquella primera presentación los dirigidos por Bielsa le ganaron 2 por 0 a Venezuela por un partido amistoso diputado el 3 de febrero Uruguay pues no contará con los campeones del mundo de sus 20 los convocados de la selección sub 20 han entrado junto al resto de citados pero no serán parte del cotejo para este día contra Nicaragua y su espera que tengan minutos ante Cuba así que vamos a ver cómo será este primer tiempo en este desarrollo y en el estadio Centenario en Montevideo lindo el estadio uno de los estadios más emblemático de todo lo que es el fútbol a nivel mundial saludamos a Cruniva Martínez conectada a nuestro buen traparatido a Gilberto Alvarado saludos cordiales a Lapa Guatemala excelente transmisión saludos amigo Gilberto y ahora un momento le estaremos dando todo lo que es nuestra buena precisamente parrilla de programas que tendremos para el día de mañana hoy la programación mañana tendremos fútbol por todos lados increíble de verdad todo lo que va a ser mañana nuestras buenas transmisiones para mañana recuerden mañana jueves que le estaremos llevando a primera hora a las 4 de la mañana ahora Centroamérica Japón contra El Salvador amistoso la gira asiática de la selecta a las 12 del mediodía 11 de la mañana mejor Centroamérica Honduras contra Belice en el Uncapsul 16 femenino a las 3 de la tarde hora Centroamérica El Salvador contra Costa Rica Uncapsul 16 femenino a las 6 de la tarde ojo Venezuela contra Honduras partido señores amistoso internacional de selecciones de mayores y a las 9 de la noche hora Centroamérica Costa Rica contra Guatemala en el amistoso internacional esa será mañana nuestra gran parrilla de programación que tendremos aquí en Culebrito Macheteada Totalmente desde primera a primera hora un partido que será bastante prometedor ya minuto 6 de esta primera parte y nada que se inaugure el marcador en este amistoso internacional que aún se mantiene 0 por 0 desde este bonito recinto deportivo el estadio Centenario hoy 14 de junio día miércoles va a levantar la falta la selección nacional de Uruguay viene para pegarle pierna izquierda el jugador del Real Valladolid Lucas Olaza que va a levantar ese balón de pierna izquierda va a meterla con todo lo estamos llevando lo mejor del fútbol y más en este bonito partido que tenemos para todos ustedes se enfrenta la selección nacional de Uruguay con la selección nacional de Nicaragua va a levantar de pierna izquierda venía por allá metiendo Laza que le pague ese balón de pierna izquierda uy me parecía allí en la ilusión óptica que entraba ese balón era el primero del partido y era para la selección nacional uruguaya a ver qué manera de pegarle de pierna izquierda qué cerquita pasó del paral izquierdo del arco aunque volaba por allá el arquero Miguel Rodríguez desde atrás tendrá que manejar realmente la selección de Nicaragua Cristina mixtoso internacional de fecha FIFA de este presente año 20 23 casi se abría el marcador eso quiere decir que en cualquier momento van a devolverle la alegría a los fanáticos que están acá presentes se han tomado su tiempo para ver acá a sus equipos sus escuadras preferidas así que bienvenidos a esta cobertura de este encuentro entre Uruguay y Nicaragua que le estamos llevando acá por culebrita macheteada le estaremos dando las estadísticas los cambios y todos los pormenores que se van a dar en este gran encuentro tocan en cortito por el centro de la selección de Uruguay dejando ese balón al medio a ras de piso pierna derecha la va colgando arriba a largo benigroso viene primero va dejando atrás y van a pegar el pierna derecha va entrando allá viene entrando la selección de Uruguay y pega ese balón y es gol 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 de la selección nacional del Uruguay que golazo acaba de marcar la selección uruguaya balón entre líneas y al fondo de la red se va para que marca el primero la selección nacional de Uruguay y van Davila Jr pasión relato y emoción gol gol de la selección del Uruguay qué manera de dejar el balón atrás para que viniera ya entrando Arezzo el jugador del equipo del Peñarol el único que juega en un equipo uruguayo de los 11 titulares el centro delantero marcado con el número 19 que de pierna derecha envía el balón al fondo de la red en un centro atrás no puede hacer nada el arquero ni la defensa de la selección de Nicaragua Uruguay ya lo gana 1 a 0 Cristina y esto es una algarabía acá en su propio terreno de juego con esta mínima diferencia que llegó al minuto 8 y que se pone adelante 1 por 0 frente a su rival de hoy Nicaragua en este amistoso internacional gracias a todos nuestros queridos amigos que siguen conectados en este bonito partido que tenemos a través de nuestra Barcelona es verdad Lito Lito y se con ese ánimo de quedar eliminado de la copa de oro que vas a tener Nicaragua ganas de jugar así difícil de verdad en todo lo que pasa con la selección nicaragüense a ver que viene atacando la selección de Nicaragua que vendía ese balón por ese que debería para allá va Gronbonilla vendía balón atrás a ras de piso primero la marca de atrás por parte de la selección nacional del Uruguay e intentaba presionar que balón atrás para que venga Nicaragua desde que la deja para Fletes ahí viene Marvin Fletes el del Real Celí abre a sector izquierdo para su compañero de equipo Oscar Acevedo pegado a la banda izquierda para manejar ese balón rápidamente a la selección nicaragüense deja atrás en corto raste piso toca la selección de Nicaragua desde el propio terreno abría sector derecho para que venga tocando para allá Josué Quijano viene allá con el número 4 manejando Marvin Fletes otra vez en la saga defensiva va a intentar la selección nacional de Nicaragua hacer lo propio y darle la vuelta a ese partido ya lo pierde uno por cero pero queda mucho juego venía manejando cada minuto se hace más fuerte la selección de Uruguay en su propio terreno de juego este mítico escenario donde están jugando ambas escuadras tiene una capacidad para albergar a 60.235 espectadores hoy en esta ciudad de Montevideo en Uruguay hay la mitad creo que aparte están trabajando están haciendo sus cosas pero se ve suficiente gente para disfrutar y ponerle alegría cánticos a este lindo lugar en este bonito país con una temperatura baja sabroso este frío este panorama que se está presentando en este gran territorio hay que resaltar que la selección uruguaya realizó una gira por Asia en la última fecha FIFA donde empató uno por uno como les decía anteriormente ante Japón y derrotó dos por uno a Corea del Sur mientras que Nicaragua que fue excluida de la Copa Oro por una alineación indebida de un futbolista uruguayo Richard Rodríguez Alves viene de caer tres por dos ante Panamá toca entrar rápidamente la selección de la selección del Uruguay barcando para que venga para allá Varela y que venía mostrando será el número 5 el buen jugador Emiliano Martínez el del Mítilán de Dinamarca el balón que daba por el sector derecho para que venga barcando la selección nacional del Uruguay recostado al sector derecho va a meter ese balón por allá Guillermo Varela que viste el balón retrocede por Rodrigo Salazar en el Chalque 04 que acabaron atrás rápidamente para que venga para allá la reguera ahí está Franco Israel en el Sport de Lisboa abriendo el sector objeto para Matías Viñas Viñas que deja para Olaza Olaza que venga por el centro izquierdo arrastre piso pierna derecha va metiendo rápidamente recupera una selección uruguaya Melio Vuelca para manejarla Lugaré corredito atrás Matías Viñas que deja para Cáceres Cáceres que va a salir con el balón dominado desde el propio terreno para abrir el sector derecho rápidamente para que venga para allá Guillermo Varela Varela que va buscando para Pelistri Pelistri venía allá del Manchester United en corto arrastre piso Martínez que deja al medio Emiliano otra vez manejando la selección de Uruguay que abre ese vano Pegarito la bandita el de barro y tiene ese vano en contono otra vez retrocede otra vez y rota el balón la selección charrúa ya entrando al minuto 12 de esta primera parte y se mantiene la ventaja por parte de la selección local la selección de Uruguay que resaltar que Facundo Pelistri que también está en la formación es uno de los jugadores más desequilibrantes de Uruguay en ataque y lo vemos allí resaltando en cualquier momento podría hacer una jugada fantástica y es que hay que resaltar que esta selección de Uruguay Uruguaya está empezando a escribir un nuevo capítulo en su historia al mando de este caballero Marcelo Bielsa a pocos meses de empezar las eliminatorias al Mundial 2026 donde la Serie Este tendrá su primera prueba con este director técnico argentino de 67 años que eligió una nómina con caras nuevas y con la ausencia de varios titulares como Ronald Araujo Federico Valverde Giorgian de Arrascaeta Luis San Suárez perdón está Edinson Cavani entre otros elementos para ese gran encuentro toca la selección de Uruguay que vende balones 3 días por el centro y que torna para 20 venía para allá para allá Rodríguez dejando atrás le van a pegar el pereo derecha ese balón el arquero exigido allí Miguel Rodríguez que tiene que echar allí completamente su cuerpo y sacar el balón ahí venía ahí venía el segundo de la selección de Uruguay abarón que quiera por el centro derecho para recuperar toda la selección de Uruguay abriendo el centro derecho para que vaya por allá Sebastián Cáceres que abre para Rodrigo Salazar aquí está Melis de Licerca prefiere rotar el balón para que venga Belliano Martínez ahí viene para el canto abriendo el centro para que venga por allá Rodríguez que metió un balonazo le viene derecha primero venía la marca allá muy bien de Marvin Flete que rechaza balón al sacer banda a favor de la selección de Uruguay que no va a ser efectivo por el sector derecho le estamos llevando lo mejor del fútbol y más en este bonito partido que tenemos entre la selección de Uruguay y la selección de Nicaragua Cristina totalmente estamos viendo un encuentro bastante bonito no se han hecho daño no hay tarjetas rojas no hay tarjetas amarillas aunque cae uno de los jugadores por parte de los dueños de la casa no pasa nada se levantó y dijo yo puedo seguir fue solamente un roce pero hasta el momento este árbitro central está portándose bien con estos muchachos y van los que queden atrás para que venga manejando otra vez la selección nacional de Nicaragua que va a armantar ese balón de propio terreno hay una falta por el sector izquierdo a favor de la selección nacional de Uruguay ahí viene la selección charrúa a la celeste le van a pegar de pie derecha vemos ahí al número 16 que se pervara para meterla Rodrigo Salazar en el chalque 0-4 juega en Alemania este buen jugador le va a pegar de pie derecha para colgarla de buena manera le estamos llevando lo mejor del fútbol pie derecha ve ese balón arriba de puño salía el arquero Miguel Rodríguez que rechaza ese balón rápidamente para la selección nacional de Nicaragua arranca por el sector izquierdo para manejar la peligrosa le estamos llevando este gran partido entre la selección de Uruguay y la selección nacional de Nicaragua el balón se perdía por el sector izquierdo para que venga el saco lateral venía por allá con todo Guillermo Varela el de Flamengo que vía balón a sacra banda por el sector izquierdo lo va a hacer efectivo rápidamente en la selección nacional de Nicaragua para manejar la raza de piso manejando atrás venía por allá fletes dejando para Tellez Tellez por el balón dominado pierde lecha la barba andar raza de piso para el sector derecho para que venga Josué Quijano Quijano que retrocede otra para Eric Tellez Tellez por el balón desde atrás maneja la selección nicaragüense para intentar colgar el balón intenta metiendo ese balón entre el guía primero venía la marca por parte de la selección nacional de Uruguay que va a recuperar para que venga por el sector peligroso para atacando para que venga por allá eso le dio por allá de pierna izquierda intentaba por allá Araujo otra vez rechaza la selección nacional de Nicaragua por intermedio de Kevin Serapio para que venga el saque lateral a favor de Uruguay en terreno de Nicaragua el dominio del balón lo mantienen los dueños de la casa el equipo charrúa ya está con un 60% con el dominio del balón y un 45% allí peleándolo la selección de Nicaragua que tiene un buen pase una combinación allí entre los compañeros por las bandas laterales y que podría también tomar ventaja empatar lo que es este marcador ya que los dueños de la casa abrieron al minuto 8 este marcador y dejando este encuentro 1 a 0 esto es gracias a Arezzo el que posee el número 19 en su camiseta a la selección de Uruguay por el sexto derecho va atacando a la selección de Uruguay viene con pierna derecha metiendo ese barro largo para que venga para allá para allá Rodríguez venía la marca para que vaya recuperando la selección nacional de Uruguay venía Bombazo media distancia que le pegaba en el pierna derecha primero venía por allá el arquero Miguel Rodríguez agarra ese barro y la va a manejar desde propio terreno le estamos llevando lo mejor del fútbol y más en este bonito partido avistoso internacional entre la selección de Uruguay y la selección nacional de Nicaragua a las personas que no no tienen en contexto o sea el contexto como tal de lo que pasó con la CONCACAF pues como decía mi compañero Nicaragua fue excluida de la copa de oro de la CONCACAF ha anunciado que su comité disciplinario ha sancionado a la federación nicaragüense de fútbol por una violación grave a los reglamentos aplicables de la FIFA CONCACAF al alinear a un jugador inelegible en 8 partidos de la selección nacional masculina de Nicaragua incluyendo partidos de la Liga de Naciones CONCACAF 2022-2023 ante esta grave violación del reglamento ha decidido excluirlos de competir en la copa oro CONCACAF 2023 que lamentable bueno allí precisamente a levantar la cara cabarefija hace un momento la selección nacional de Nicaragua hoy esta selección nacional de Nicaragua no juega mal no juega mal de verdad en todo lo que es un buen fútbol en buena liga de buena manera estuvo allí se clasificó a la Liga A fue primero en su grupo en la Liga en la National League y precisamente en todo lo que es este bonito partido que le llevamos a través de nuestro personal de verdad injusto injusto hacíamos la semejanza de lo que sucedió con la selección del Ecuador en transmisiones anteriores con todos nuestros queridos amigos que se van conectando precisamente la selección del Ecuador casi se queda sin mundial por la alineación indebida de un jugador colombiano que jugó con papeles indebidos precisamente para todo lo que fueron las eliminatorias al mundial por parte de la Comeón y Ecuador de una u otra manera pudo salir bien librado fue al mundial y el que quedó mal fue el jugador porque prácticamente dijeron que él fue el que mintió de todos sus papeles y todo lo que tenía allí que eran fraudulentos por parte del jugador de la selección nacional de Nicaragua que de hecho es uruguayo es uruguayo nacionalizado precisamente nicaragüense no estaba con los papeles en regla y por eso ha quedado la selección de Nicaragua allí sancionada totalmente con National League y también con la Copa Oro y les decía lo que pasa que la selección de Ecuador tuvo un mes y algo más para poder hacer apelaciones y ver de qué manera manejar esto frente al TAS al tribunal del deporte la parte de justicia del deporte pero por parte de la selección de Nicaragua va a ser muy difícil la apelación ya en uno o dos días creo que tiene que jugar Trinidad y Tobago y ya tiene que continuar y Trinidad y Tobago es la que va a tomar el puesto de la selección de Nicaragua por lo menos en la Copa de Oro y ahora entonces Antigua y Bermudas tomará el puesto de la selección de Trinidad y Tobago así que Trinidad y Tobago no jugarán dos días ya está clasificada entonces directamente en la Copa de Oro ahí estaban las preliminares ahora será Antigua y Bermudas la que va a jugar ese partido preliminar en unos días por parte de la Copa de Oro y en la National League la selección de Nicaragua ahora volverá a caer a la Liga B lo que había ganado subiendo y ascendiendo a la Liga A ahora estará en la Liga B en la National League por el sector y Quindio Bermudas no perfecta la selección de Nicaragua que intenta meter ese balón rápidamente dejando para que vaya abarallar el jugador Bayron Bonilla no podía Molls creo que tampoco Dijiatraba recuperando la selección nacional Uruguaya que mueve ese balón desde propio terreno Cristina muy bien muy buen ambiente prácticamente lo que se ve en las tribunas decenas de miles de aficionados que han venido para ver el arranque de esta nueva etapa de la selección apoyando obviamente a los dueños de la casa y hay también asistencia poca pero de los visitantes que en esta ocasión es la selección de Nicaragua que quiere emparejar el marcador antes de que culmine esta primera parte llevándoles este bonito partido que tenemos aquí en nuestra buena señal un abrazo para todos ustedes y todos nuestros queridos amigos que tenemos a través de este gran partido y disfrutando de todo lo que es el buen fútbol recuerde mañana tendremos grandes partidos que le llevaremos a través de nuestra buena señal perigroso van a ir manejando por allá la selección nacional de Uruguaya abriendo el sector derecho perigroso pero por allá el jugador Arezzo es Angordo para que venga por allá Pelissri un buen jugador que juega en el Manchester United entra por el sector derecho manejando atrás va a venir por allá el gol de la selección de Uruguaya van a cabecear la perigrosa no vengan de perna y que trae otra perilla primero Teres y va a rechazar ese balón de pierna derecha para manejar la de buena manera ese balón van a decir acá había un tiro libre hay que manejar desde atrás le damos a Litolito que sigue enviando su mensaje República Dominicana tenía la oportunidad de meterse pero hizo una mala campaña en su grupo voy a pesar que cuenta con buenos jugadores y de hecho tiene la oportunidad la selección nacional de Trinidad y Tobago porque es la mejor segunda que quedó en la clasificación de todo lo que es la allí para poder estar en la Copa Oro la selección de Trinidad y Tobago es la que quedó mejor segunda para poder tomar ese puesto de la selección nicaragüense que fue primera en su grupo venía una falta le pegaban allá al jugador de la selección nacional de Nicaragua le pegaban a Juan Barrera el del Real le salía el capitán tiene que marcar marcando atrás para que venga para allá Marvin Flete 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 con el balón dejando el cortito para Eric Tellez Tellez que abre el sector derecho para el jugador Josué Quijano ahí vienen casi todas las defensas del Real Estelí el único que no es del Real Estelí es Eric Tellez que es del Diriangén Josué Quijano Marvin Flete y Oscar Acevedo los tres del Real Estelí de una selección que tiene varios jugadores del Real Estelí entre ellos también Bayron Bonilla el número 10 Juan Barrera también del Real Estelí que son ya entonces cinco jugadores de once todos del Real Estelí ese balón que ha creado por el sector derecho cuando mueve el balón viene la selección nacional de Nicaragua Cristina la convocatoria de Uruguay es muy reducida ya que para hoy no se cuenta con los chicos de la Sub-20 solo cinco suplentes por lo que parece evidente que todos sumarán minutos es importante lo que hoy se está viendo en este partido hay muchas cosas que este técnico pues va a ver los suplentes por parte de la selección Charrua Diego Rossi el número 9 está Felipe Carvalho el número 20 Tiago Borbas el número 21 Santiago Meléndez el número 23 y Bruno Méndez el 24 o sea primer partido de Marcelo Bielsa al frente de la Celeste un partido para probar a muchos jugadores jóvenes como les venimos venimos diciendo que buscan su lugar en la absoluta gracias a todos nuestros queridos amigos recuerden que con mucha alegría estamos llevando este bonito partido con mucha emoción cuando vamos a marcarles el tiempo el tiempo el tiempo de juego 23 minutos de esta primera parte 1 Uruguay 0 Nicaragua lo mejor del fútbol lo vive junto con nosotros aquí en nuestro canal todo el deporte partidos en vivo para llevarles cada una de nuestras buenas tradiciones con la emoción minuto a minuto suscríbase a nuestro gran canal y disfrute del fútbol con emoción balón que quedará por el sexto derecho para que venga manejando la selección de Uruguay dejando en corto para que venga para allá Varela y venía Guillermo Varela el número 8 era el que retrocedía Pelistri el buen jugador del equipo del Manchester United Fabrila aceptó derecho para marcarla por parte de la selección nacional de Uruguay y desde por allá presionando la selección nicaragüense mete con todos cara severo habría aceptó y quedó retrocedía venía por allá Bayron Bonilla ve que ampliar una fuerte le quitaba el balón al jugador manejado con el número 13 que había retrocedido era Varela y hay falta tiro libre a favor de la selección uruguaya dejar en corto con el de atrás para que venga para allá Sebastián Cácer que la manejará para allá muy bien dejando en cortito ras de viso abriendo el sector izquierdo para Ortiz Viña Viña que deja para Olaza Olaza que abre el sector izquierdo retrocedía por allá Emiliano Martínez dejando para Maximiliano Araujo había el de Toruca abre el sector izquierdo pero espera dejarla en cortito ras de viso para que venga tocando para Ortiz Viña dejando para Sebastián Cáceres Cáceres a ras de viso para Rodrigo Salazar Salazar que la maneja Emiliano Araujo viene allá tiene que retroceder rápidamente para Cáceres otra vez al medio falta falta ya Jaime Moreno Jaime Moreno el número 9 venía y pegaba venía Kevin Serapio también pegando fuerte para quitar el balón venía uno venía su balón largo por Marte en la selección uruguaya Cabrilla Seitor y Gato para manejarla y que atraba recuperando por allá con su esquijano que metía a pierna fuerte para que ese balón se pierde al saco lateral a favor de la selección de Nicaragua en propio terreno con un gol espectacular y una acción colectiva tan precisa y veloz fue que llegó el primer gol de la era Bielsa y es formidable una mínima diferencia en este amistoso internacional fecha FIFA 14 de junio día miércoles ombligo de semana en el estadio Centenario en Montevideo Uruguay a todos nuestros queridos amigos de verdad gracias por estar junto con nosotros recuerden que con mucha alegría le estamos llevando todo lo mejor del fútbol y más en este bonito partido que estamos llevándoles este gran señal que tenemos para todos ustedes disfruten de este gran encuentro que tenemos aquí en nuestra buena final estamos en el gran partido entre la selección nacional de Uruguay y la selección nacional de Nicaragua y van a dejar ese balón rápidamente en corto venía saliendo por allá el arquero Franco Israel que levanta al balón también a la derecha metiéndose el balón larguísimo por el centro derecho se perdía primero venía la marca del jugador a Severo para enviar la saque lateral a favor de la selección nacional de Uruguay a todos nuestros queridos amigos que se han conectado de verdad muchas gracias por estar junto con nosotros recuerde que con mucha alegría le estamos llevando todo lo mejor del fútbol y más en este gran partido que tenemos entre la selección nacional de Uruguay y la selección nacional de Nicaragua todos conectados y al pendiente disfrutando de este gran encuentro aquí en nuestro gran canal síguenos en nuestro canal dale like a nuestra transmisión reporta tu sintonía y forma parte de nuestra familia uruguay y a ver que venía marcando por allá la selección nacional el Uruguay entraba ahí en el área peligroso le pega a Naranjo hay penal hay penal hay penal para la selección nacional uruguaya bueno hay penal ahí para la selección uruguaya le pegaban al jugador marcado con el número 15 venía entrando pero llama a Xivillan a Naranjo el del Toluca y hay un penal ahora a favor de la selección de Uruguay gris el panorama para la selección de Nicaragua creo que es difícil que falle el penal alguno de los jugadores de la selección uruguaya ahí está el arquero Miguel Rodríguez que tiene que hacer lo propio pero se va a cobrar el penal ahí está con el número 19 el delantero del Peñanol Matías Arezzo que es el que le va a pegar de pera derecha para cobrar el penal a favor de la selección de Uruguay ojo que va a venir el segundo gol de la selección uruguaya le van a pegar de pierna derecha ahí está el arquero Miguel Rodríguez que se mueve de lado a lado va a arrancar el del Peñanol el árbitro señor el brasileño el señor allí Magallanes que le va a decir que le pegue arranca le va a pegar de pera derecha ese balón la tapó el arquero dejó el rebote de la barbeca de pierna izquierda la selección pero ya venía todas las defensas rápidamente el barón que queda por el centro izquierdo y el arquero la atapado tapó el penal al jugador uruguayo estos 5 y 1 por 0 bien por el arquero Miguel Rodríguez impecable jugada del guardameta del equipo contrario del equipo de Nicaragua por poco tomaban ventaja los dueños de la casa nuevamente que por suerte le cantaron el penalti pero no fue bien cobrado hay que resaltar también los labores los buenos trabajos que hacen los guardametas por cada equipo hablando de las estadísticas en este primer tiempo cuando ya estamos en el minuto 27 casi 28 un 69% del dominio del balón para los charruas 31% del dominio para Nicaragua remates 5 para Uruguay 0 para Nicaragua remates a puerta 3 para los dueños de la casa remates fuera 2 para los dueños de la casa tiros libres 5 para el equipo visitante 7 para los dueños de la casa córneres 1 hasta el momento para Uruguay y si hablamos de los ataques peligrosos se van sumando 21 para Uruguay 10 para Nicaragua el balón que queda en medio para que venga manejando para allá Bayron Bonilla que le pegaban al número 10 de la selección nacional de Nicaragua el del Real Estelí hay una falta que va a cobrar la selección de Nicaragua que van a mover ese balón recosada al sector derecho tiene que retroceder de pierna izquierda ras de piso dejando atrás para que venga para allá el arjero Miguel Rodríguez levanta de pierna izquierda ese balón largo veníamos allá al cabezazo retrocedía Molsky dejando atrás para que venga otra vez el arjero ahí viene con todo del nicaragüense para marcarla Miguel Rodríguez que va a colgar el balón de buena manera a toda nuestra gente gracias por estar junto con nosotros recuerde que con mucha alegría le estamos llevando todo lo mejor del fútbol y más en este gran partido que tenemos a través de nuestra bolsa en ala estamos en Culebrita Machediana y se disfruta de lo mejor del fútbol habría sector derecho rápidamente van dejando para que venga de atrás manejando para allá Sebastián Cáceres que medía pierna fuerte le cometían la falta le pegaban al jugador de la selección uruguaya el número 5 Emiliano Martínez en el banquillo están muchos con frío allí están cuidándose las palmas las manos por la temperatura tan baja que se ve acá en este estadio centenario en Montevideo en este bonito país en este lindo lugar de Uruguay y en este recinto deportivo vemos movimientos fuertes por ambas selecciones pero ya siguen los charruos insistiendo los incisivos porque quieren buscar la ventaja para este encuentro amistoso internacional hoy 14 de junio peligroso venía por el centro derecho para allá Feliz tiene que meter balón y la rechaza la selección de Nicaragua a la última línea para que venga el tiro de esquina para Uruguay ya son dos los saques de esquina que se le cuentan a Uruguay va a levantar la selección uruguaya para ver que ese balón de pie derecha van a buscar la peralente se levanta Marcelo Bielsa el loco Bielsa siempre como un león de lado a lado Ariel Rosarino va a levantar de pie derecha para manejar aparentemente por allá la selección de Uruguay que vende balón arriba largo vería primero de atrás muy bien rechazando el jugador Eric Tellez que vende de cabeza que la rechaza saludamos a Samuel Flores saludos desde Miami arriba Nicaragua dice a ver que había falta allí ofensiva por parte la selección uruguaya de atrás tiene que manejar aparentemente la selección de Nicaragua va a mover la van dejando por ese turquete para que venga para allá Marvin Fletes el del Real Estelín va a dejar atrás sin corto dejando Marel Tellez Tellez que abre el centro derecho para Josué Quijano Quijano que lo mete el medio va al descalde para Bansi Hernández epa falta pero si ahora van a Bansi por favor venía saliendo por allá Lucas Olaza hay una falta tiro libre a favor de la selección nacional de Nicaragua por el centro derecho para marcar la saludamos a Edgar Edman ahí dice viene la goleada ya le tapó un penal Miguel Rodríguez el arquero de Nicaragua al jugador al delantero y a eso al uruguayo bien por el arquero nicaragüense que le tapó el penal al uruguayo y a ver que eso es a 1 por 0 viene tocando aquí atrás levantando por allá Marvin Flete que mete balón a la mitad del terreno venía la marca por parte del jugador Rodrigo Salazar que mete balón otra vez largo hasta la última línea por parte de la selección nacional de Nicaragua que tiene que dejar de manejarle y hacer el sacer de puerta para que levante por allá la primera vez Miguel Rodríguez saludamos a la viaguilar aquí en todo el mundo arriba al salvador mañana vamos a demostrar nuestro nivel contra Japón a ver que me dejó pensando algo por allí en uno de nuestros canales posteamos allí algo de Hugo Pérez ¿no? recuerden y que en la historia hace 4 años que la selección del salvador no gana un partido amistoso internacional pero mañana vamos con todo con la selección pero Hugo Pérez dijo no importa le preguntaron y si pierde contra Japón dijo no importa eso es mi trabajo lo que venimos haciendo nos estamos preparando para las competiciones oficiales fuertes que se vienen a continuación pero bueno ahí lo digo así todos queremos que la selección esta mañana gane y ese partido lo tendremos acá a través de nuestro gran canal de nuestra buena señal llevándoles el minuto a minuto de lo que suceda desde las 4 de la mañana arranca ese partido aquí lo vivirá Japón contra el salvador será el primer partido de toda nuestra barrilla de programación de todo lo que es nuestra programación que tendremos el día de mañana todo lleno de fútbol porque hay partidos a doquier Cristina evidentemente no la va a tener fácil porque esta selección japonesa juega muy bien son rápidos son precisos va a tener que estar muy aplicada aplicado estos muchachos con mucha fuerza sin temerle parársele de tú a tú a esta fuerte selección que a veces suele intimidar pero por eso digo a parársele fuerte a tener una táctica inteligente y a defender muchísimo atacar y ser muy incisivos porque estos japoneses le dan la vuelta a todo y pueden ser ventajosos pero igual deseamos la mejor de la suerte para mañana en la madrugada cuando arranque ese partido a todos nuestros queridos amigos que están conectados gracias a la verdad por estar junto con nosotros recuerden que con mucha alegría le estamos llevando todo lo mejor del fútbol y más por este gran partido que tenemos el día de hoy todos conectados y al pendiente levantando el line compartiendo el índice nuestra buena tradición y contándonos todos que con mucha alegría estamos viviendo el día de hoy este buenito partido entre la selección nacional de Nicaragua visitando la selección charrúa en el centenario de Montevideo un estadio de mucha historia en todo lo que es el fútbol y no solo suramericanos que a nivel mundial el centenario de Montevideo viene manejando por el centro y que te van a ir metiendo para allá la selección de Nicaragua metida su balón pone pierna izquierda muy largo manejando por allí la selección nacional de Nicaragua en este estadio se jugó el primer mundial de fútbol de la historia aquí en este estadio el centenario de Montevideo 1930 se jugó la primera final del primer mundial a nivel de toda la historia aquí en este hermoso estadio de verdad media vuelta para marcarla y con el gordito para el centro derecho a la selección uruguaya van dejando para que venga por allá Varela que va a retroceder dejando el gordito al medio para Rodrigo Salazar venía por allá la marca del jugador Bayron Burilla aquí está Molscray también metiendo pierna fuerte el jugador del Sández de Noruega por parte de la selección nacional de Nicaragua el barro que queda largo por el centro derecho para que venga manejando la selección uruguaya para intentar colgar ese balón ahí venía Sebastián Cáceres que dejaba el balón por el centro derecho y para marcarla rápidamente se va a perder lo va a intentar para cobrar ese balón en este gran partido que tenemos el día de hoy Cristina el loco Bielsa como también lo apodan redujo su lista de convocados y seleccionó a 16 futbolistas para afrontar el choque esta noche contra esta bonita selección de Nicaragua y que hasta el momento por parte de Arezzo número 19 que es el delantero al minuto 8 logran abrir el marcador pero no han llegado nuevamente con peligro al arco rival y el penalti pues no lo pudieron lograr efectivamente gracias a la buena actuación del portero por parte de la selección de Nicaragua que dice estar presente y estar atento para cualquier movimiento del equipo local a levantar ese balón hay una falta le picaron a Quijano quedó mal el jugador José Quijano el jugador del Real Estelín el nicaragüense por el centro derecho hay una falta tiro libre a favor de la selección nacional de Nicaragua que va a levantar por el centro derecho para colgarla en este bonito partido que tenemos el día de hoy va a levantarla que no mal tiene que colocarse allí buscar a Pintero y Balón con todo viene por allá para manejarla y estamos llevando lo mejor del fútbol así es Quijano seguimos con esta emoción en esta primera parte minuto treinta y cinco casi treinta y seis y no se ha podido emparejar el marcador se mantiene uno por cero me están haciendo cosquilla aquí uno por cero a favor de la selección local gracias por su apoyo por su respaldo y por su pulgar arriba cuidado que viene un tiro libre peligrosísimo a favor de la selección nacional nicaragüense número diez Bayron Morilla arrasa y piso manejando atrás jugada preparada para que venga por el centro derecho va a buscar dejando atrás para nadie venía por allá manejando Serapio tiene que retroceder un cuidado y viene la contra de la selección nacional de Uruguay peligroso viene por el centro de que va buscando por allá Pelistri manejando al medio peligroso viene el segundo gol en pegarse valor de perederecha se valor y es gol 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 de Uruguay de la selección nacional de Uruguay en una cabalgada completa por el sector izquierdo Pelistri que vino que la metió al medio que intentó que la dejó en corto viene el del Manchester United que no pudo marcarlo y quitarle el balón del jugador de la selección nicaragüense y verá que viniera de pie derecha y metiera ese balón al fondo de la red a ver que me parece que es Rodrigo Salazar el que le pegó el del Chalque 0-4 el que recibió el pase en un parte de Pelistri no pudo marcarlo allí el jugador a Severo y la dejó al medio para que le pegara y cambiara al fondo de la red y marcara ese gol el buen jugador marcado con el número 16 Rodrigo Salazar que marca el segundo de la selección de Uruguay Cristina y todo eso fue al minuto 36 el segundo gol por parte de los dueños de la casa por este centro campista de 23 años Rodrigo Salazar Martínez esta bonita selección uruguaya que está haciendo un papel importante y es que Pelistri si no la hace ayuda para que la hagan y es una pieza clave para esta bonita selección local a ver y quiero amar el jugador de la selección nacional del Uruguay y le pegaron creo que Pelistri a bien hablar el número 10 de la selección nacional de Nicaragua Bayron Bonilla el de Real Estelil para hablar precisamente porque venía la falta fuerte si le pegó durísimo a Lucas Olaza el número 6 del de Real Valladolid le pegó durísimo el número 10 a ver que le dice el árbitro le va a sacar alguna tarjeta si molesta Marcelo Bielsa se levanta el loco Bielsa que viene y que pelea porque no le parece ser verdad saludamos a Noia Aguilar a Cruz Lima Martínez a quien más a Edgar Edman a Samuel Flores a Lito Lito a toda nuestra gente que se va conectando en este bonito partido que tenemos a través de nuestra parte ya se levantó Laza va a cobrar el de Real Valladolid para meter en pierna izquierda rápidamente por parte de la selección de Uruguay vendría ese balón allá al medio peligroso lo puede pegar ese balón vendría la marca rápidamente por parte de la selección de Nicaragua a la saga defensiva para que ese balón se vaya a la última línea al tiro de esquina para Uruguay ya son tres los córneres que se le cuentan a los dueños de la casa a levantar con el número seis otra vez Lucas Olaza del Real Valladolid para meter ese balón de buena manera a todos nuestros queridos amigos gracias que están con nosotros en este gran partido llevándoles todo lo mejor del fútbol y más con este bonito partido que tenemos aquí en nuestro personal somos el canal de Culebrita Macheteara a levantar ese balón metía ese balón primero venía por allá Ablaza que metía el balón primero que atravaría la marca por parte de la selección nacional de Uruguay mete el balón largo van dejando al medio pierna izquierda para cobrarla no podía hacer balón progresar y entrar ahí en la área de la selección nacional de Nicaragua que tiene que marcar ese balón largo por el centro izquierdo va recuperando por allá la selección uruguaya por el intermedio de Valleira ahí viene a Valleira dejando atrás para Cácer y Cáceres que busca a Rodrigo Salazar uno de los goleadores del partido marcó el primer gol Arezzo el del Peñarol marcó el segundo gol Rodrigo Salazar en el Schalke 04 Alemania setados por cero Cristina marcamos el tiempo de juego Iván Dabla Jr pasión relato y emoción entrando ya al minuto 40 de esta primera parte donde Uruguay ya lleva la ventaja 2 por 0 y ha sido claro que es la favorita en este amistoso internacional deja tu comentario que aquí te saludamos desde que lugar del mundo escuchas nuestra transmisión y saluda a quien quieras apoyando a tu equipo favorito fútbol con emoción en este bonito partido que tenemos el día de hoy gracias a todos nuestros queridos amigos conectados en esta buena señal le estamos llevando lo mejor del fútbol y más en este gran partido saludamos a Guillermo Díaz también saludamos a Iván y Cristina la amo dice bueno Cruz Lima Martínez va a meter muchos goles Uruguay dice en este bonito partido debería manejar por allá la selección nacional de Uruguay que debería manejando primero debería entrando con todo muy bien el número 11 Juan Barrera epa falta le pegaban a Juan Barrera por el centro izquierdo hay tiro libre a favor de la selección de Nicaragua será que cantamos el gol de la selección de Nicaragua antes de irnos al descanso en este primer tiempo señores que está a punto de terminar estamos llevando lo mejor del fútbol y más y nuestra buena señal gracias a todos nuestros queridos amigos que siguen conectándose en este gran partido que le estamos llevando aquí en Culebrito Macheteada para colgar ese balón de pierna izquierda a ver que se prepara para pegarle ahí pierna derecha viene por allá la selección nacional de Nicaragua se prepara para pegarle está ya Bayron Bonilla el de Real Estelí quien más estaba allí cerca para pegarle Kevin Serapio han subido varios a buscar el cabezazo dos hombres en la barrera para la selección de Uruguay pierna derecha para pegarle se vueló de frente y el arquero vuela por los aires el arquero Franco Israel que dice que no hay gol casi lo cantamos para Nicaragua y tiro de esquina para Nicaragua son cuatro saques de esquina en total el primero para Nicaragua va a levantar la selección nicaragüense a ver la cobre en cortito ahora se viz o recando atrás rápidamente por el sector izquierdo para que venga ese balón atrás muy largo se pierde a la última línea para que venga el sacra de puerta mejor a favor de la selección uruguaya no podría llegar por allá Jaime Moreno el buen jugador del SJK de Finlandia el delantero de la selección nicaragüense de atrás tendrá que mover ese balón rápidamente la selección uruguaya lo cobierza como le dicen criollamente a este director técnico de los charrúas ahí con mucha concentración a pesar de que su selección está ganando en esta adelantándose y ganando prácticamente en este primer tiempo la amistad internacional no sonríe es una seriedad total una concentración mirando a sus muchachos entra y sale del banquillo está inquieto a pesar de que el equipo la selección local está tomando más ventaja en este momento va abriendo por el sector que ahora permite la selección nacional de Nicaragua que negativamente bombazo largo va recuperando la selección de Uruguay habría el sector izquierdo para meter ese balón con todo a todos nuestros queridos amigos que están conectados sigan enviando su mensaje disfrutando de este gran partido que tenemos el día de hoy donde le llevamos todo lo mejor del fútbol y más en este gran partido a misocio internacional entre la selección nacional de Uruguay y la selección nacional de Nicaragua a ver qué balón que venaba de Matías Piña que brilla la marca el capitán del Bornemont ya metiendo pierna fuerte por el sector izquierdo tiene que manejar rápidamente se perdió balón para que venga la selección de Nicaragua para buscar ese balón para meterle con todo el saque de bándalos y afectó por allá Josué Quijano dejaré en corto para Tellez Tellez crezca al medio va recuperando la selección uruguaya mete balón entre el lirio peligroso viene por allá la contra otra vez la selección uruguaya dejando atrás para que venga por allá y protesta el jugador de la selección nicaragüense número 20 en su espalda hablamos de Kevin Serapio que le va a sacar la tarjeta amarilla Cristina y sería el primer sancionado en lo que va esta primera parte cuando ya estamos casi finalizando el primer tiempo vamos a ver al minuto 45 cuántos serán los minutos añadidos para que se cierre esta primera parte a todos nuestros queridos amigos que están conectados gracias por estar junto con nosotros recuerden que con mucha alegría le estamos llevando todo lo mejor del fútbol y más con este bonito partido van a levantar la tarjeta amarilla entonces para Serapio se la sacan de una vez va a cobrar la selección de Uruguay quiere dejar atrás ese balón a Raseviso van a dejar aparentemente para Sebastián Cáceres Cáceres que abra el sector derecho para que vaya por allá Guillermo Varela va a meter ese balón le llevamos lo mejor del fútbol y más en este bonito partido recuerde mañana a las 4 de la mañana hora Centroamérica los esperamos para el partido entre Japón y El Salvador gran partido mañana tendremos una buena programación estaremos con el partido seguidamente a las 11 de la mañana Honduras contra Belize en un CAF femenino luego a las 3 de la tarde El Salvador contra Costa Rica un CAF femenino seguidamente a las 6 de la tarde hora Centroamérica Honduras contra Venezuela Amistoso Internacional y a las 9 de la noche Costa Rica contra Guatemala Amistoso Internacional mañana tendremos fútbol por todos lados en nuestro gran canal de Culebrita Macheteada a ver que venía aquí atrás para marcar la selección nacional del Uruguay dejando para que venga para allá Franco Israel Israel que la va a colgar de buena manera abriendo por el cinturón que te brilla la marca por parte de la selección nacional de Nicaragua marcando arrastre piso para que venga para allá muy bien 35 y lo que nos dan es añaden un minuto más para que culmine esta primera parte va a terminar el partido en su primer tiempo en la primera parte gracias a todos nuestros queridos amigos que han estado conectados junto con nosotros en este gran partido va a metiendo por el cinturón y quito para que venga manejando para allá el número 10 varía muy bien el jugador Brian Rodríguez ahí venía el de Los Ángeles Fútbol Club luego en la mayor Lee Soccer mete balón largo por el cinturón que se va a perder al Sacre Banda a favor de la selección nacional del Uruguay llevándoles todo lo mejor del fútbol gracias a todos nuestros amigos que sigue levantando la manito cuando el árbitro dice en este momento que este partido suprema la parte en su primer tiempo culminó finaliza la primera parte en este bonito partido entre la selección nacional de Uruguay y la selección nacional de Nicaragua era un buen partido que estamos viviendo a través de nuestra personal agradeciéndole a todos nuestros queridos amigos que han estado conectados junto con nosotros en este gran encuentro y llevándoles siempre todo lo mejor del fútbol bonito partido lo gala ya la selección de Uruguay 2x0 desde el centenario de Montevideo a la selección nacional de Nicaragua para este gran partido que tenemos el día de hoy a la selección de Nicaragua